... ...hay que hacer una expropiación y ya está, de dos viviendas una en la calle Policarpo y otra en la calle Débla me parece que es hay que hacer dos expropiaciones y ese es el inicio del proceso esas dos expropiaciones para continuar con la fase del argollo Peliquito Merchón ya que antes de último de año hay que tener justificado ante Europa ante el programa de DUSI hay que tener justificado una cantidad de dinero y no se puede parar esto por mucho que algunos empeñen porque el otro día algunos empeñaron en la comisión aunque hoy el voto ha sido por unanimidad pero el otro día en la comisión hubo una cierta reticencia a aprobar esa expropiación cuando precisamente el señor Moya que fue el que intervino en la comisión el alcalde le dijo pero si usted ha estado en todas estas reuniones y en todas estas cosas y sabía usted lo que había ahora viene usted a poner pega aquí a paralizar esto que esa es la misión que tienen ahora mismo paralizar esto paralizarlo todo pues ya les vale ya les vale se está terminando vamos el proyecto está ya prácticamente terminado y en el momento vamos que esto no paraliza el hecho de ahora tener que expropiar esas dos viviendas no paraliza el proceso no paraliza el proceso y yo creo que en el primer trimestre de 2019 deben de iniciarse la obra son las que van ya desde la avenida Andrés Segovia hasta hasta el final de la calle de Ula ¡Gracias!